Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas tus cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las vías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente mis agustinas Y esas palabras son Cómo me gustas Mala vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni todo ni dónde Pero junto a ti Cada vida Estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte Siempre pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte Cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como manantial Regó mi vida De inquietud Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue lo mejor Fue lo mejor La impaciencia Que tanto esperar Tu llegada Más lo sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarme Qué pasó Pero de ti me enamoré Los días No sé No sé Tienes 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 Te Tienes 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 No sé